Yo tenía un contrato que me obligaba a mantener mi peso después de hacer el anuncio. Obviamente no he cumplido mi palabra. 20 kilos. Ni que vosotros fuerais sílfides. Es que somos unos yonkis del sexo. ¡Pero qué bueno que... ¡No puede ser tan rata! ¡Dijo puta! ¡Era puta patatita! Te quiero, fío. No sé, no me las como. Solo las llevo por si me da un majón de azúcar. Un majón de azúcar. ¡Qué pereza de terapia de gordos!